¿Me gustó el tintico? A ver, Dora, ¿cómo va? Ah, no, pero aquí ya está regia. ¡Esta! Ve a lista para las fiestas del campesino. Bueno, ya ahí terminó usted, o sea, mientras estábamos ausentes, pero era para que avanzara, pero para que dejara un ratito para que siguiéramos hablando, pero usted terminó. No, le apliqué la base, la sellé con polvo, súper importante, sellar lo que es cremoso con el polvo para que no se nos metan las líneas de expresión. Ay, Doris, y yo he escuchado que hay un polvo que es compacto y otro que es como así. Los polvos sueltos son muy recomendables porque con esos no corremos como tanto riesgo a la hora de elegir un color porque ellos no tienen como tanto cubrimiento. Entonces, Mayita, por ejemplo, cuando tú compras un polvo compacto, si viene con color y aporta color a esa piel, en cambio, hay polvos sueltos que únicamente sella el maquillaje y deja, digámoslo así, ver el color de la base. Oíste, mi esposa tiene unas unas cositas buenas de polvo, supongo, pues, yo no sé muchas cosas, divinas, que las tiene guardaditas así, súper compactos, y ahorita por salir al resoco para irme para el programa, se me cayó una, se me quebró. Ay, Alejo. Estoy metido en la grande. Ay, Alejo. No, ya eso no sirve, o yo puedo llegar ahorita y hacerle así para que vuelva y quede compacto. Pues, un truco que nosotras las maquilladoras utilizamos porque no estamos como libres de cometer un error de esos con la sombra o con el polvo, con los productos compactos, es que le apliques alcohol y lo tapes con este papel que es transparente para la cocina. Ah, sí, sí, el que le pones para los tatuajes, el papel chicle. eso, papel chicle. Ahí sí lo estripas todito, lo destapas y lo pones al aire libre. Hay algunos productos que así los puedes recuperar. No, yo creo que me voy a ir a comprar uno para no meter en la grande. Es mejor té que te escondas. Yo creo que sí. Si es polvo compacto, vuelve y compacta. Si es polvo, hay un polvo compacto que se llama micropulverizado, esos no vuelven a su originalidad y sí te tienes que meter la mano al bolso. ¿Qué pasa con el cabello de las chicas? Hoy la modelo trae un cabello hermoso, largo, pero el maquillaje puede depender también de lo largo del cabello, el color del cabello o puedo yo tener el cabello de color de Mayite y ponerme el maquillaje que quiera, por ejemplo. No, por ejemplo, lo recomendable en el color de Mayita es muchas veces aplicamos una sombra en las cejitas, no obviamente a colocarla a un cobrizo, pero sí le damos un poquito de tonalidad a esas cejas, porque por decir algo, una chica que tiene un cabello muy rubio con una ceja muy negra, pues un poquito... pero las he visto, las he visto, las he visto, pero... Entonces lo ideal es que... Y ahí es cuando es que no, que es que los gustos son para los gustos los colores, no, también hay unas cosas que se deben manejar. La idea es que sea un complemento, ¿cierto? Entonces si tú estás muy rubia, obviamente que tus cejas no sean completamente negras. Bueno. Ese puede ser, digámoslo como un complemento. Ahora, en cuanto al cabello, yo les recomiendo mucho que si van para un evento donde van a tener muchas fotos, no se recojan mucho el cabello, porque mira que yo puedo tener un peinado súper bonito, pero al tenerlo recogido totalmente, pues al frente no se me va a ver de la cámara. Ah, ok. Entonces si de pronto juegan con eso y van a tener unas fotos y por ejemplo en el caso de Dani, yo juego con ese cabello y lo coloco hacia adelante, entonces el cabello va a ser ganado. Ah, bueno. No hablemos de cabello que es un tema muy sensible para mí. Sí. Ese tema me gusta. Aprovechen a comprarle a las mamás a que cambien sus cosméticos, muchas veces no están como muy pendientes de las fechas de vencimiento, recuerden que todos los cosméticos tienen sus fechas de vencimiento, entonces a revisarle a la mamá. ¿Cómo así que coma así, Mayito? ¿Qué dato tan importante? Eso que usted compró en Francia 98 en Mundial todavía le funciona, eso ya no funciona. Sí, sabe que me gusta mucho la recomendación porque nosotros hemos dado que la mamá al día y la madre una ollita presión. No, no, no. Que uno hace un set de cuchillos y no le pone algo para ellas. Eso que la mamá dice es que no, con tal de que ustedes me visiten, es un oficio de mentira. No, pero es muy rico que le traigan a uno maquillaje de regalo de día de madre. Dora, en este caso, entonces ya el proceso de Daniela está terminado. ¿Qué le falta? Adán y nos falta sellarle el maquillaje. Listo. Hoy en día existen unos productos que se llaman selladores de maquillaje que también funciona, voy a tapar la... Sí, sí, la marca. La marca. Funcionan muy bien y son muy recomendados en el caso de las mujeres que ya han pasado por la etapa de la menopausia, que sudamos tanto, entonces que nos ayuda a que el maquillaje no se corra. Que no es el caso de Daniela, pero... No es el caso de mi amiga, pero funciona. Mientras lo vas aplicando, cuéntale también a la gente dónde te pueden encontrar, si tienen alguna otra duda. Y si de pronto Dora das asesorías. Sí, también dicto cursos de automaquillaje, pueden contactarme por medio del Instagram, doradukemakeup, esas son mis redes sociales y ahí cualquier duda me escriben y con mucho gusto. Dora, no tengo que repetirte que esta es tu casa, que te queremos mucho y que esperamos que no sea la última vez que nos visites. Claro que sí. Y Amayita, de pronto como recomendación, como mujeres siempre debemos resaltar o los ojos o la boca o en este caso las mejillas, pero nunca cometer el error de hacerlo todo al mismo tiempo. Sino que entonces si tengo unos labios rojos, si tengo unos labios rojos, uno que otro errorcito, si tengo unos labios rojos entonces los ojos no deben de ser tan llamativos a no ser de que sea un maquillaje ya para la noche. que Amayita es luz, es magia, ella quiere eso. Así nos maquillamos mis primas y yo en la vereda. Dora, muchísimas gracias por visitarnos. Yo creo que me van a necesitar en esa vereda. Y a Daniela también, muchísimas gracias. Claro que sí. Tenemos que llevar a Dora y a Dani, muchas gracias. Muchas gracias, Amayita, muchas gracias, Alejo. Y a mi...